Y sí, sin lugar a dudas, la música en los Estados Unidos, en particular relacionada con jazz, es un factor fundamental. ¿Por qué no ir entonces a esos lugares corazón de la música, la música de jazz, la música negra de los Estados Unidos? Y esta propuesta a Mil Carviñas, una vez más con nosotros acá, es una novedad que me parece harto interesante. Buenos días a todos. Aquí estamos una vez más, un jueves más, proponiéndoles hacer otro viaje diferente. También un viaje de los que estamos tratando de sacar más cortos. Eso implica que tengan un precio un poco más tentador. Y es un destino diferente de lo que ofrecemos. Nos quedamos en el continente americano. Pero para este destino, sin duda ya hemos estudiado a todos la oferta que hay para este destino similar. Y es la mejor, la nuestra, del sentido que tenemos más días y entonces tenemos un poco más de tiempo para ver las cosas bien. Vamos entonces a invitarlos a viajar al corazón del jazz. Y sigue, este es Glenn Miller. Glenn Miller, yo no tengo nada en contra del hip hop, pero qué melodías, qué melodías, las de los años 40 del jazz, ¿no? Pero a mí, con todo me gusta más, no olvides. Pero qué ciudades fantásticas te están proponiendo, ¿no? Porque empiezan en Chicago, nada menos. Sí, pusimos este tema porque se llama Serenata, la luz de la luna. Y lo lindo es que el nombre se lo puso la mujer de Glenn Miller. Le dijo eso, tiene que llamarse Moonlight Serenade. Y se lo pusieron allá por los años 40 y pico. Es un viaje romántico del tema. Sí, también para marcar que es un viaje muy largo este porque viajamos desde Chicago por la columna vertebral del centro de los Estados Unidos, por las grandes planicies, hasta Nueva Orleans, en el Golfo de México. Entonces son estrechos largos por excelentes carreteras. Todos más o menos tenemos una idea de la red vial de los Estados Unidos. Es muy buena y llena de paradores y lugares donde parar a refrescarse, para comer, para comprar. Sí, pero además no vas directo de Chicago. No, para nada, para nada. El viaje recorre Chicago, de ahí a San Luis, Nashville, Memphis y termina Nueva Orleans. Estas son las cunas de la música country, del rock and roll, del blues, del jazz, ¿verdad? No deja de ser el Estados Unidos profundo que no es el más visitado. Pero además es una novela muy interesante. Ya nos llamaron a San Luis diciendo, ¿no van a Nueva York? Le dijimos, pueden ir con mucho gusto antes o después del tour. El tour se llama Corazón del Jazz porque recorre estas ciudades especialmente importantes en la historia y el desarrollo de esta música que nos está acompañando en todo el mundo desde ya hace casi, casi 100 años, ¿no? Todos los hoteles, como siempre, están en pleno centro de las ciudades, ubicados en la cocoa de las ciudades. Vamos a empezar por Chicago, que es una ciudad fuera de serie, tan fuera de serie es que los new yorkinos le dicen la otra ciudad, o la segunda ciudad, pero la reconocen como tal. Es la segunda ciudad, más allá de que a los amantes de la arquitectura, como es mi caso, les recomiendo, porque es fabuloso lo que los arquitectos de la ciudad han hecho en materia de visitas guiadas. Hay ejemplos excepcionales de todas las épocas. Exacto, porque el famoso término rascacielos casi, casi surge más en Chicago que en Nueva York, simultáneamente, y son edificios magníficos, especialmente previo a la depresión, y luego hasta el día de hoy, con los más atrevidos y modernos diseños, que los vamos a ver muy bien en uno de los tantos paseos que vamos a hacer en la ciudad, cuando recorramos el río, la vista desde el río Chicago. Te vas a embarcar porque es fantástico. Sí, el paseo ese es fuera de serie, es un río que desemboca en el lago Michigan, Manuela Rambla de Chicago, el Instituto de Arte, la Biblioteca Nacional en Chicago, la Biblioteca Pública, es un edificio que es una manzana inmensa, y si uno va y lo ponen ahí adelante, le sacan la venda y dicen, ¿qué es esto? Uno dice, ciudad gótica, porque es un edificio absolutamente de ladrillo rojo y con unos adornos en las cuatro esquinas que parecen de una historieta de cómica. Es impresionante, de ficción. Esa es la presión exacta. Vamos a ir al Navy Pier, donde hay una oferta interesante de bars y pubs. Acabo de inventar una palabra, el pubs, que es un bar y un pub a la vez. Claro. Para nosotros sería ideal. ¿Por qué llamaban el pub a lo que tradicionalmente fue un bar? Y donde hay una oferta de escuchar buena música en vivo también, que se trata de eso en parte. En cada ciudad vamos a tener algo que tenga que ver con ilustrarnos y disfrutar de buena música de jazz. Después vamos a seguir adelante, más bien hacia el sur, bajando a la ciudad de Pontiac, que no nos quedamos, pero pasamos por ahí. Hay una serie de interesantísimos murales, todos relacionados con la Ruta 66, que vamos a recorrer. Vamos a Springfield a hacer una visita que de alguna manera es interesante, pero no tiene nada que ver con este tour, que es visitar la casa natal de Lincoln. Springfield es el pueblo natal de Lincoln y es como pagar un pequeño homenaje en una casita mantenida absolutamente perfecta por las autoridades del Estado. Que no tiene nada que ver con el Simpsons. No, no, no. Es otro Springfield. Es otro Springfield. Springfield es un pueblo muy chiquito. Yo, cuando era mucho más joven que ahora, junto con mi señora, teníamos unos amigos que vivían en Springfield, unos americanos. Y en una sola ocasión pudimos ir a visitarlos. Ellos vivieron en Uruguay, luego se volvieron a su casa. Y llegamos a San Luis y de San Luis nos fueron a buscar y empezamos a ir en la carretera de San Luis a Springfield, que es bastante cerca, son 100 kilómetros para Estados Unidos, eso no es nada. Y me dijeron, bueno, ahora estamos por llegar al pueblo, así que no pestañeen porque si no se lo pierden, de tan chiquitito que es. Bien, y efectivamente, después de haber visitado Springfield, nos vamos a la cuna del blues, a St. Louis. Bueno, y por qué se imaginarán, no sé si habrán visto, porque no lo tomaron, las imágenes de Amílcar bailando. Esta música, ¿cómo uno se puede quedar quieto? Yo, es probable que cuando ya esté en el geriátrico, esté en silla de ruedas, tengo que practicar mucho sentado porque voy a seguir bailando igual, no importa, ¿no? Sí, me parece. La verdad es que el gran abanico de posibilidades musicales que se ha abierto desde las más clásicas a las más modernas a partir del desarrollo del jazz, es algo que a todo el mundo hay una parte de esa enorme variedad que le gusta, ¿no? Pero acá es la cuna del country, ¿no? Sí. Fundamentalmente. En un poco más Nashville. Nashville. Sí, Nashville, sí. Pero todavía ahí no llegamos. Aquí vamos a ver... A St. Louis, ¿no? Sí, a lo largo de este viaje vamos a ver algunos museos muy específicos que cuentan la historia o del blues, o del rock and roll, pero que nos ayudan también con música y con muchos displays a ver un poco de la historia, a los que nos gusta sobre eso y también interiorizarnos de cómo fueron los comienzos muy duros en general de todos estos autores y todos estos artistas que comenzaron, ¿no? Vale la pena leer la biografía de Tina Turner, por ejemplo, que es más reciente, pero que cuenta un poco cómo es el comienzo, ¿no? Estamos hablando de una época en la que los Estados Unidos además eran fundamentalmente racistas. Mucho, muchísimo. Y estos maravillosos músicos por lo general eran negros. Ayer, buscando la música para el programa, vi un video de los años 40 de una lavandera negra, gorda, grandota, con unos ojos muy profundos, que se ve que le hicieron un reportaje o no sé qué y cantaba un blues sobre el marido que había perdido, ¿no? Sola, a capela. Yo se me erizó la piel. No podía creer eso. Las voces son espectaculares. Es tan antiguo como volvió a mí, al presente, y qué capacidad tienen. Bueno, cuando vamos a Sudáfrica también, ¿no? En cualquier esquina se ponen a cantar y es una gloria. La capacidad musical que tiene el pueblo negro de todo el mundo es fantástico. Es una gente que sabe comunicar sus sentimientos como nadie, quizás, en ese sentido. En países como Brasil o Cuba, lo que sea, es la influencia justamente de esa música maravillosa la que los ha conformado, ¿no? Aquí vamos a visitar el Museo del Blues Rock'n'Roll y vamos a hacer una visita muy de visitantes turísticos. En St. Louis hay un arco inmenso junto al río que se llama Archway. Al cual se sube por unas cápsulas muy particulares, muy modernas. Es una vista fantástica. Ahí está. Ahí lo estamos viendo por la radio del arco. Es una ciudad relativamente medianonga, pero es preciosa de recorrer. Y siempre estamos en pleno centro. Seguimos adelante y llegamos a Nashville. Este es el centro nacional de la música country, definitivamente. Aquí hay famosos estudios de grabación que han visto nacer figuras relevantes. Janaya Twain, Tina Turner, distintas épocas, distintas cantantes tan trascendentes en el desarrollo de la música country, conjuntos de música country. Y es también uno de los principales centros de Estados Unidos de distribución y de venta de instrumentos musicales. Es otro aspecto económico de la ciudad importante. Tanto en St. Louis, que me olvidé de decirlo, como aquí hay calles en las partes históricas de la ciudad. Bueno, estamos viendo una foto ahora de gran cantidad de lugares para ir a escuchar música y comer. Pero eso te voy a decir, la característica es que no necesitas ir a un espectáculo, que te encontrás música en vivo en una cantidad de lugares en los Estados Unidos. Por suerte en Montevideo estamos teniendo una oferta también un poco más grande de locales que nos ofrecen un poco de música. Sí, por suerte. Cuando vamos a comer o a tomar un trago. Pero esto es la quinta esencia, hay mucha oferta, ¿no? Entonces siempre vamos a tener la posibilidad de conocer, de ver, de disfrutar de los paisajes, la historia, los edificios, pero siempre ilustrándolos con el desarrollo musical del jazz y apreciando artistas locales tocando y cantando. Después vamos a Memphis. Creo que es Cash uno de los... Johnny Cash. Johnny Cash. Sí, otro gran músico. No sé si no lo hagas. Hay una película preciosa. Preciosa. Con la mujer. Con esta peticita, Reese Witherspoon. Preciosa película. Witherspoon. Vale la pena ver esa película. Se llama en inglés Walk the Line, como un tema de Johnny Cash, pero no me acuerdo cómo se llama en español. En español el nombre de los dos, John y ella. Sí, John O'Neill, Jane and John, sí. Pero es una preciosa película. Sí, preciosa película. Desde los años 50, ambientada muy bien, de esta figura un poco controversial, pero muy humana. Está muy bien representada por este actor. Phoenix, ¿no? Phoenix, ahora que hizo el Guasón. Y yo no me animo a verla, dicen que es tan violenta, pero dicen que está espectacular él. Bueno, volvamos al tema. Memphis. Memphis es Elvis Presley. Él no nació allí, pero Memphis se instaló y ahí está su casa, que se llama así porque los dueños anteriores le habían puesto Graceland y no se lo cambió. Graceland es un museo que uno no puede dejar de ver. Es una casa inmensa, estilo neoclásico, con toda una serie memorable en torno a este ídolo tan importante del rock and roll. También vamos a ver otro museo y vamos a ver también salones de concierto importantísimos en lo que se refiere a la industria del rock y de la música country en estas ciudades. Vamos a conocer, como si fuéramos al Radio City Music Hall en Nueva York, por decir algo, pero relacionado con la música de rock and roll y country. Vamos a visitarlos también. Vamos terminando ya. Vamos en el periodo más largo de viaje por tierra, siempre parando. También les decimos a las señoras que están escuchando que hay inmensos hipermercados de Walmart en el camino, donde ya estamos lejos de las áreas turísticas y los precios son todavía más bajos que las áreas turísticas. Así que, como viajamos con American Airlines, tenemos derecho a dos valijas cada uno, así que algo vamos a traer. Desde un banjo hasta todos los regalos de Navidad. Bueno, y CDs o lo que sea. Lo que sea, sí. Vinilos, yo qué sé. Bueno, eso es muy caro. Ahora ya en Estados Unidos son de colección, ¿no? Terminamos en Nueva Orleans, que es la cuna del jazz, más como lo conocemos nosotros. Una Nueva Orleans que está totalmente reconstruida. Está muy mantenida. Nueva Orleans es una ciudad que atrae por su... Sufrió un Catrina espeluznante. Pero hace ya mucho tiempo. Sí, pero creo que la destruyó mucho y la recuperaron. Sin duda porque, primero, es una ciudad de gran atractivo turístico, especialmente para los estadounidenses, porque es una ciudad muy diferente para los norteamericanos. Una ciudad que tiene una infraestructura que nos recuerda, en cierto modo, a Europa o al Caribe. Tiene cementerios como nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en Uruguay, que adoptamos el modelo europeo, italiano. Pero para ellos es una novedad. De hecho, se van a visitar los cementerios porque son llenos de mausoleos y de tumbas y que no están acostumbrados los americanos. A eso es parte del encanto para ellos. Pero vamos a recorrer Charles Street en los antiguos tranvías que inspiraron un tranvía llamado Deseo. Deseo. Vamos a navegar en el barco, el menso barco de paletas Natchez, el Mississippi. Vamos a visitar plantaciones históricas de 300, 400 años, de árboles muy antiguos como esta preciosa llama Oak Alley. Si me busquen, Oak es el árbol, el roble, gracias, el corredor de... Ahí están las fotos y la foto interna son las casas donde vivían los esclavos que cultivaban el algodón, ¿no? Que trabajaban bien fuerte. Si habrá nacido buen jazz en boca de esos sufridos esclavos, ¿no? No llegan a Mardi Gras. No, no coincide porque eso es febrero, ¿verdad? Es el carnaval, pero la fiesta es real y lo van a poder contratar todos los días. La oferta musical de esta ciudad es fantástica. Siempre estamos, aparte el hotel está pegado al French Quarter, al barrio francés, la plaza Jackson, las calesas. Hay que tomarse un par de whisky acá sin falta, escuchando buena música. Vamos a ir al Preservation Hall. Esta es una casa muy antigua que está mantenida, más o menos, pero donde hay conjuntos de jazz fijos que tocan bandas de jazz. Es un lugar bastante incómodo para escuchar, pero es puro jazz y no hay que esperar un poco para entrar. No cobran, es como lo que dice el nombre del local, el Salón de la Conservación del Jazz. Es precioso, es interesante. Quizá la última vez que estuve adentro de ese salón, nosotros entramos, era un viaje familiar, pero había un grupo grande de japoneses antes que nosotros. Estaban desesperados porque la banda empezó a tocar. Entró en los grupos y el trompetista era un señor negro, gordo. Miró aquello, suspiró y dijo, bueno. Y se pusieron a tocar temas que querían tocar. Y se acerca un japonés luego del primer tema, le habla al oído y el hombre le extiende la mano para que le dé propina. ¿Qué querían escuchar? Bueno, el tema con el cual ahora después nos vamos a despedir del espacio de hoy. Antes de hacerlo, les recordamos que tenemos reunión hoy para contarles más sobre este viaje. Y ver la foto a los que no la han viento porque se vende solo. Ojalá que así sea. Vamos a tenerla como siempre en el Hotel Regency Golf, que queda en Solano García 2473. Casi es ya, a media cuadra de la iglesia, ahí del shopping, y es a las 18 horas. Hotel Regency Golf, los esperamos. Queremos tratar con Rosario de coordinar, de cerrar el programa con el eslogan que hemos programado para este año. Te faltó decir que la fecha es el septiembre. Tenés razón. Hay tiempo, pero no se dejen estar porque los primeros quince... Es una época preciosa, es el fin del verano, es una época preciosa para ir. Claro. Del cinco al diecinueve de septiembre. Y como siempre, los primeros quince, gracias, la parte práctica es muy importante que se anoten. Van a tener una buena atención económica por parte de Jetmar, por ayudarnos a formar el grupo, que sale con un mínimo de quince pasajeros. Así que recuerden, la reunión de hoy en el Regency Golf a las 18.30. Perdón, corrijo, a las 18 horas. 18 horas. Y Jetmar, nadie lo acompaña mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!